¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Gucci Town. Hoy les muestro cómo ganar el helado. Primero entramos al contenedor. En esta parte nos da instrucciones de cómo jugarlo. Nos acercamos a este personaje. Acá es donde deberemos volver a reclamar nuestro limited. Tenemos que armar un rompecabezas. Figura todos los limited que próximamente vamos a poder conseguir. Vamos a entrar a la pintura. En esta parte vamos a ir colocando cuatro gemas. Primero vamos a agarrar la pintura. Presionando la letra y la tomamos. Todo esto lo pueden hacer en distinto orden. Vamos a colocarla en la pared. Se nos habilita un lugar secreto y nos da una gema. Esta gema la colocamos en cualquiera de estos cuatro lugares. Ahora agarramos la linterna. Y con esto descubrimos un código secreto. A todos nos toca distinto. Lo ingresamos en esta parte. Yo ingreso el número que me toco. Se abre una puerta secreta y encontramos otra gema. La colocamos adelante. Ahora buscamos la tercer gema. Para tener esta gema deberemos saltar hasta que la suelte. Nos falta una última gema. Para eso vamos al lugar secreto que desbloqueamos colocando la pintura. La gema se encuentra arriba de los caños. Tenga cuidado de no caerse, si no van a tener que volver a subir. Una vez completo nos da el helado. Pero esto no termina acá. Tenemos que llevarlo al personaje del comienzo. Presionamos like. Se desbloquea y nos aparece el cartel para comprar el límite. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Chau. Chau chau.